más de un mega y esos sonidos los organizas como tú quieras creer tu canción pero la memoria entonces a cuánto equivale? la capacidad del instrumento 32 megas, 64 un giga son 48 sonidos de máximo de .96 de segundo cada sonido entonces no sé cuántos en megas pero es eso sí, son 8 megabytes pero son son 48 ese rato también otra pregunta había comentado que la parte de arriba era para los tonos alto y la parte de arriba para los fondos bajos. ¿Esto lo puedes modificar o ya viene? No, lo que pasa es que viene con diferentes escalas. Por ejemplo, viene con escalas iónicas, cromáticas. Entonces, como tú lo quieres usar, yo por ejemplo, nosotros obviamente estamos más acostumbrados a la escala cromática, ¿no? Nos reconocemos. Y yo, por ejemplo, para guiarme, yo fui, no sé, bueno, mío, pues yo le pinté un piano con plumón. De ahí las teclas, o sea, para cuando estoy creando, pues ya más o menos me ubico qué octaves, o sea, porque también puedes hacer transposiciones, ¿no? Y qué tonos y todo. Entonces, yo más o menos le modifiqué, bueno, aquí le dejamos con plumón. Pero es como para motivos de guiarme ahí. Porque a veces el piano puede correr así o puede correr así. Entonces, yo por eso lo tengo pintado el piano de estrada. ¿A partir de cuándo lo van a comercializar en México y cuánto va a costar? Más o menos. ¿Cuándo vas a comenzar a comercializar? ¿Cuándo vas a comenzar a comercializar aquí en México? Es una pregunta, es una pregunta. Sorry. Ok, es que no está decidido todavía. Pero de todos modos, mira, yo he visto... Y bueno, de hecho, mira, como preguntabas que si había gente en México... Bueno, ahorita, pues aquí hay dos en venta, ¿no? Pero sí, este... Hay amigos de aquí que ya lo han comprado. Entonces, ahorita, bueno, pues entras a, no sé, a... Y te llevo a las tiendas que lo venden. Nosotros, este... Yo entré, por ejemplo, a la página de Yamaha en diciembre. Y... Porque ya vi que ya lo tenían oficialmente, que lo habían sacado en Inglaterra. Pero desde ahí me conecté a una tienda de vinilos. En Inglaterra que lo vendía. Y, este... Lo ordené y duró menos de... Seis días de llegar. O sea... ¿De cuánto está? Ah, estaba costando... 1.250 dólares. O... 700. O sea que... No sé cuántos pesos. Hoy. Un millón de pesos. Una pregunta, perdón. En cuestión de la velocidad de los bits por minuto... ¿Hasta cuánto llegamos? Este... ¿O con configurar la velocidad de ese instrumento? Sí. Hace parte, mira, aquí... Tienes, por ejemplo, esto para los bits. Y aquí... Aquí, por ejemplo, está a 90 o 20 por minuto. Y si me voy al máximo, está a 200. Si me voy al mínimo, lo tenemos a 30. Entonces, aquí te vas ajustando de 10 a 10. O sea, hasta llegar a 200. Pero también con esta... Con la perilla. Con la perilla que tenemos aquí.